Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. Al perder el control de la motocicleta en que se movilizaba, un menor de edad, identificado como Jesús Tapia, falleció tras impactar contra un muro. Los hechos ocurrieron en el municipio de Bosconia, en una tienda ubicada en la salida hacia Valle Dupar, frente al hotel Nena Plaza. En el incidente también resultaron dos heridos. En evolución favorable y de manera lenta, se encuentran las tres personas que sufrieron quemaduras graves por la explosión de un cilindro de gas en una vivienda del barrio centro de La Paz, Cesar. Juan José Tolosa, de 17 años, Rafael Ricardo Redondo Verdugo, de 41, y Rafael Ricardo Redondo Amariz, de 15 años, permanecen bajo tratamiento en la clínica de alta complejidad desde el pasado 13 de agosto. En el municipio de Bosconia, las autoridades policiales capturaron en las últimas zonas a Diego Peña Aranda, sujeto que supuestamente manipuló un cajero automático causando obstrucción en el sistema. A este sujeto le imputaron el delito de obstaculización ilegítima de sistemas informáticos o redes de telecomunicación. Y un juez le dictó medidas de aseguramiento consistente en detención domiciliaria. La oficina del CISBEN de Valledupar suspenderá su atención al público desde este jueves a las 6 de la tarde hasta el 2 de septiembre, por motivos de mantenimiento en su plataforma. Los servicios serán restablecidos el 3 de septiembre en su horario habitual. Un acto de intolerancia se registró en la vía pública del barrio El Carmen, en pleno centro de Valledupar. Una mujer que se encontraba al parecer bajo los efectos del alcohol y sustancias alucinógenas, apuñaló en repetidas ocasiones a su compañero sentimental, quien se encuentra en delicado estado de salud en un centro asistencial. A la penitenciaría de alta y mediana seguridad de la ciudad de Valledupar, más conocida como la Tramacúa, fue trasladado Juan David Sepúlveda a Van Liden, señalado de haber asesinado a sus dos tíos en Santa Marta el pasado 9 de agosto, mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol y sustancias alucinógenas. En el municipio de Bosconia, las autoridades capturaron a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, señalados presuntamente de ser los responsables de extorsionar a la ciudadanía en diferentes poblaciones del departamento del Cesar y de sembrar terror entre la comunidad por sus actos delictivos. Los detenidos fueron capturados en flagrancia cuando extorsionaban a un prestamista y uno de los aprendidos es conocido como Cesar Cabecilla Financiero de dicha estructura criminal. El cuerpo de bomberos, con la colaboración de algunos vecinos, lograron evitar que el incendio se propagara en un establecimiento aledaño, donde funcionaba como una bodega de almacenamiento de pipetas de gas propano, lo que pudo haber generado una tragedia mayor. Tres hombres identificados como Alexander Fragoso, Andrés de Horta y Juan Pablo Freiles fueron capturados en flagrancia después de atacar con piedras la vivienda de un vecino tras una disputa en el barrio Mareigua de Valledupar. Los individuos fueron procesados por los delitos de daño en bien ajeno. La gobernación del Cesar decretó tres días de duelo como homenaje póstumo al alcalde de Aguachica, Víctor Roqueme Quiñones, quien falleció el pasado 20 de agosto en una clínica de Bucaramanga. Un golpe muy duro para el departamento del Cesar. Los 25 alcaldes del departamento del Cesar es una sola familia con la gobernadora Elvia Milena San Juan. El mejor homenaje es seguir esos proyectos que Víctor estaba presentando en la gobernación del departamento del Cesar, en lo que tiene que ver con agua potable, en lo que tiene que ver con educación, con salud. Yo soñaba con una escombrera, soñaba con ese tema de la policía, agrandar el tema de la policía en un proyecto que presentó él con el Ponsecón. Las exequias del mandatario serán realizadas el día de hoy en su tierra natal, Cúcuta, a las 4 de la tarde. Los mejores arqueros del país participan en el Campeonato Nacional de Tiro con Arco, el cual es llevado a cabo en la pista atlética Jorge Luis Parada de Valledupar. El evento está organizado por la Alcaldía Municipal a través del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física, INDER. Mi nombre es Dani Quintero, soy presidente de la Liga Antioqueña Arquería y estamos acá con una delegación de 22 deportistas, el Campeonato Nacional Juvenil, evento clasificatorio hacia Juegos Nacionales Juveniles en el Eje Cafetero en el mes de noviembre. Te voy a hacer una propuesta, como usted hace parte de la historia mía, usted lo voy a preparar, ¿sabe? Para que se presente el año entrante al Festival de Nueva York. El Rey de Reyes, Gonzalo Arturo, el Cocha Molina, anunció que preparará a Juancho de la Espriella en la participación de la próxima versión del Festival Vallenato. Otro de los acordeoneros profesionales que competirá por la corona es Iván Zuleta. Ya sabe, no te va a echar para atrás. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Al perder el control de la motocicleta en que se movilizaba, un menor de edad, identificado como Jesús Tapia, falleció tras impactar contra un muro. Los hechos ocurrieron en el municipio de Bosconia, en una tienda ubicada en la salida hacia Valledupar, frente al Hotel Nena Plaza. En el incidente también resultaron dos heridos. ¿Y el otro? Como Jesús Tapia, de 16 años, fue identificada la víctima mortal del accidente de tránsito, registrado en la mañana de este jueves 22 de agosto, en la esquina de la tienda El Punto del Líquido, en Bosconia Cesar. Este joven, conocido cariñosamente como El Flaco, conducía una motocicleta en compañía de un parrillero y perdió el control estrellándose contra una viga de un establecimiento del mencionado sector. Tapias llevó la peor parte, ya que el golpe sufrido fue en la cabeza, lo que generó su muerte casi de manera inmediata. El acompañante del flaco registró heridas menores, al igual que una persona que se encontraba sentada en el local comercial. Las autoridades de tránsito y transporte adelantan las investigaciones para establecer los motivos del siniestro, mientras que la comunidad bosconense lamenta la muerte del joven Jesús Tapias. A la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de la Ciudad de Valledupar, más conocida como la Tramacúa, fue trasladado Juan David Sepúlveda Van Liden, señalado de haber asesinado a sus dos tíos en Santa Marta el pasado 9 de agosto, mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol y sustancias alucinógenas. Juan David Sepúlveda Van Liden, de 30 años, fue trasladado a la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, tras ser imputado por homicidio agravado por el asesinato de sus dos tíos en Santa Marta. El doble crimen ocurrió la madrugada del 9 de agosto, cuando Sepúlveda Van Liden, bajo los efectos del alcohol y sustancias psicoactivas, apuñaló a su tía Marta Elena Granados Redondo en su habitación. Luego atracó a su tío José Dolores Van Liden Salcedo, abogado de profesión, cuando intentaba oír para pedir ayuda. Después de cometer los homicidios, Sepúlveda Van Liden se dio a la fuga, pero se entregó a la policía dos días después. La comunidad ha quedado consternada por el suceso, ya que las víctimas eran personas ampliamente reconocidas en Santa Marta. Sepúlveda Van Liden se allanó a los cargos imputados y podría enfrentar una condena de hasta 45 años de prisión. Un acto de intolerancia se registró en la vía pública del barrio El Carmen, en pleno centro de Valledupar. Una mujer que se encontraba al parecer bajo los efectos del alcohol y sustancias alucinógenas, apuñaló en repetidas ocasiones a su compañero sentimental, quien se encuentra en delicado estado de salud en un centro asistencial. Un asombroso caso de intolerancia se registró sobre la carrera sexta, barrio El Carmen de Valledupar, donde una mujer atacó con un cuchillo a un hombre en medio de una riña, por causas que no han sido establecidas por las autoridades. En un video grabado por algunos testigos del hecho, se observa como la mujer apuñala a su contrincante en el pecho, brazo izquierdo y espalda, que ameritaron su traslado a un centro asistencial de la ciudad. En la grabación, en la que ningún testigo podía prestarle ayuda al hombre por la furia con la que actuaba la agresora, se observa como el herido, bastante ensangrentado, en su instinto de defensa, toma un garrote y la detiene, de lo contrario, el saldo sería trágico. Se pudo conocer que presuntamente los dos involucrados estaban bajo los efectos de sustancias estupefacientes, ya que son conocidos en la zona como consumidores y distribuidores de droga que pelean el control del territorio. Presuntamente, al herido le apodan Kevin, sin embargo, las autoridades policiales no han emitido reportes sobre este hecho de intolerancia. Los mejores arqueros del país participan en el Campeonato Nacional de Tiro con Arco, el cual es llevado a cabo en la pista atlética Jorge Luis Parada de Valledupar. El evento está organizado por la Alcaldía Municipal a través del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física, INDER. Estamos acá con una delegación de 22 deportistas en el Campeonato Nacional Juvenil, evento clasificatorio hacia Juegos Nacionales Juveniles en el eje cafetero en el mes de noviembre. En este momento tenemos categorías sub-21, sub-18 y sub-15 años. Para participar en Tiro con Arco básicamente se necesita ganas. Es un deporte que cualquier persona de cualquier edad, a partir de los 8 años hasta los que quiera y se considere apto para hacer una práctica deportiva, lo puede realizar sin ningún problema. Se trabaja mucho el aspecto mental. Es un tema, digamos, de tranquilidad, de serenidad. A diferencia de otros deportes donde se exalta o se lleva un poco más como la adrenalina, la emoción y se trata de poner en la cancha, acá buscamos esto de lo contrario, es manejar la respiración, es tener una mente clara, tranquila, para hacer una ejecución técnica que sea exitosa para este deporte. La invitación es a que se acerquen a la práctica deportiva, a cualquiera, y especialmente en este caso Tiro con Arco, porque tiene muchas bondades. Desde la práctica deportiva tiene muchas bondades en lo físico, en lo mental, en muchos otros aspectos que le van a facilitar a las personas, hombres, mujeres, niños, adultos y demás personas, ganar en el sentido de habilidades, de valores, de muchos aspectos que son relevantes para la vida, para la salud inclusive. Bueno, mi nombre es Katerin Urrego, tengo 17 años, empecé en Tiro con Arco a los 14 años, soy de Puerto Gaitán, Neta, en un clima caliente. Pues ya llevo varias competencias nacionales, una internacional, pues fui selección Colombia, estoy haciendo la verdad lo que me gusta, me encanta Tiro con Arco, vivo enamorada de este deporte y ya muy feliz de estar acá. Pues la verdad me parece muy linda, ayer recorrí Valleupar, algunas partes, y me parecen los monumentos muy lindos, me mostraron disquea y los dos colegios más, los mejores colegios de Valleupar, me parecieron hermosos esos colegios, entonces fui a una plaza, tengo familia acá, entonces me pareció súper lindo Valleupar. Describo este deporte con la palabra paciencia, con la palabra amor y con la palabra resiliencia, porque es un deporte que toma mucho tiempo, porque es un deporte que si tú no entrenas no vas a lograr buenos resultados, pero si tú eres constante, te gusta lo que haces, vas a lograr buenos resultados. En el municipio de Bosconia, las autoridades capturaron a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, señalados presuntamente de ser los responsables de extorsionar a la ciudadanía en diferentes poblaciones del departamento del Cesar, y de sembrar terror entre la comunidad por sus actos delictivos. Los detenidos fueron capturados en flagrancia cuando extorsionaban a un prestamista, y uno de los aprendidos es conocido como Cesar Cabecilla Financiero, de dicha estructura criminal. En el municipio de Bosconia, Cesar, fueron capturados dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, señalados como los responsables de sembrar terror en la región. Según las autoridades, los detenidos habían extorsionado a un prestamista que operaba en varios municipios. La Jagua de Ibirico, El Paso, La Loma de Calenturas, Chiriguaná y el Corregimiento de Rincón Hondo. Los delincuentes exigían un pago de un millón de pesos mensuales por cada ruta, lo que sumaba un total de cinco millones mensuales, además de un aporte adicional de un millón de pesos para el grupo criminal. El comandante del Departamento de Policía del Cesar, Coronel Eduardo Chamorro Pinson, afirmó que los extorsionadores ofrecían protección a cambio del dinero, prometiendo no atentar contra la vida de la víctima ni incendiar las motocicletas utilizadas en las rutas. Sin embargo, estas promesas resultaron ser solo una fachada de intimidación. Uno de los capturados conocido como Cesar es señalado como el presunto cabecilla financiero del Clan del Golfo en la región, operando en los municipios del Paso, Chiriguaná y La Jagua de Ibirico. Este peligroso individuo logró que la víctima realizara una consignación de 400 mil pesos a una cuenta Neki proporcionada por los extorsionadores el 29 de julio del 2024. Durante el operativo se incautaron tres teléfonos celulares, una motocicleta valorada en 5 millones de pesos y panfletos alusivos a las AGC. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. UPC presenta el clic rumbo a la acreditación institucional. A buen ritmo avanza la recolección de la información en el proceso que adelanta la Universidad Popular del Cesar rumbo a la acreditación institucional. Así nos lo cuenta Loewe Romero, líder de Arcadia. El 48% de los programas académicos ya han entregado su información. Varias dependencias se han sumado y han hecho lo mismo. Y seguimos con el compromiso institucional. Y haciendo la invitación a los demás programas y a aquellos funcionarios que todavía faltan por entregar información para que se sumen a este proceso y cumplamos dentro de poco por la entrega de la información. La buena gestión que adelanta el rector Robert Romero Ramírez ha permitido que el Ministerio de Justicia y el Derecho avalen a la Universidad Popular del Cesar para que pueda ofertar formación en conciliación extrajudicial. Esta es una buena noticia para el alma mater más importante que tiene la región debido a que los estudiantes, docentes y egresados de cualquier programa de Derecho pueden adelantar sus estudios como diplomados a través del Centro de Conciliación y el Consultorio Jurídico de la Universidad Popular del Cesar. Te esperamos en un nuevo clip rumbo a la acreditación institucional. En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores, impactando además el desarrollo social y económico de la región. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. En el corazón de Baidupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas. En Mariales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida. Ven y encóntralo todo en un solo lugar. Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti. Gánate, el espectacular televisor de 55 pulgadas que trae la premiatón con Supergiro Cesar y Western Union. Participa enviando y recibiendo giros internacionales en los puntos autorizados de Supergiro Cesar y deposita la tirilla con tus datos personales en los buzones. Válido del 19 de julio al 16 de agosto de 2024. Conoce términos y condiciones en www.supergirocesar.com.co Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. La oficina del Cisbén de Baidupar suspenderá su atención al público desde este jueves a las 6 de la tarde hasta el 2 de septiembre, por motivos de mantenimiento en su plataforma. Los servicios serán restablecidos el 3 de septiembre en su horario habitual. Así lo comunicó el Departamento Nacional de Planeación, DNP, advirtiendo, además, que los usuarios no podrán acceder a los aplicativos del sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales Cisbén. Esto incluye la inactividad en las funciones de sincronización y transmisión de datos, así como la demora para realizar consultas y solicitudes a través del portal Ciudadano. Dicha actualización se extenderá hasta el lunes 2 de septiembre a las 11.59 pm, donde se realizará el desarrollo de la versión 6.0, que trae consigo mejoras significativas. Se espera que la oficina de Cisbén en el municipio de Baidupar, ubicada en la calle 28 con carrera 1408 en el barrio 12 de octubre, retome la atención el martes 3 de septiembre, en su horario habitual desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La Administración Municipal reitera su compromiso de seguir mejorando los servicios y agradece la comprensión durante este proceso de actualización. Asimismo, ratifica que el Cisbén es un proceso que no requiere de ningún tercero para llevarse a cabo y los trámites son totalmente gratuitos. Tres hombres identificados como Alexander Fragoso, Andrés de Horta y Juan Pablo Freiles fueron capturados en flagrancia después de atacar con piedras la vivienda de un vecino tras una disputa en el barrio Mareigua de Baidupar. Los individuos fueron procesados por los delitos de daño en bien ajeno. La Policía Metropolitana de Baidupar capturó en flagrancia a tres individuos que atacaron a piedra la vivienda de un vecino tras una discusión en el barrio Mareigua ubicado en el sur de la ciudad. Los detenidos identificados como Alexander Fragoso, Andrés de Horta y Juan Pablo Freiles fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Los sujetos fueron trasladados a la unidad de reacción inmediata URI de la Fiscalía, donde les realizaron las audiencias preliminares ante un juez de garantías. La Fiscalía imputó a los capturados por el delito de daño en bien ajeno y les impuso medida de aseguramiento. Este incidente resalta la importancia de la rápida intervención de las autoridades para mantener la seguridad y el orden en la comunidad. Pérdidas millonarias deja incendio en una tapicería en la Jagua de Ibirico, Cesar. El cuerpo de bomberos, con la colaboración de algunos vecinos, lograron evitar que el incendio se propagara en un establecimiento aledaño, donde funcionaba como una bodega de almacenamiento de pipetas de gas propano, lo que pudo haber generado una tragedia mayor. Un incendio provocado por un cortocircuito debido a conexiones en mal estado causó pérdidas millonarias en la tapicería El Ocañero, ubicada en la calle 6 del barrio Obelio Jiménez, en el municipio de la Jagua de Ibirico, Cesar, durante la madrugada de este martes 21 de agosto. Euclides Manzano, propietario del local comercial, informó que las pérdidas ascienden a aproximadamente 120 millones de pesos, ya que las llamas consumieron la materia prima, esponjas, cuerina, máquinas y muebles en reparación. Las unidades del cuerpo de bomberos, con la colaboración de los vecinos, lograron evitar que el incendio se propagara al establecimiento contiguo, donde funciona una bodega de almacenamiento de pipetas de gas propano, lo que pudo haber generado una tragedia mayor. En evolución favorable y de manera lenta, se encuentran las tres personas que sufrieron quemaduras graves por la explosión de un cilindro de gas en una vivienda del barrio centro de la Paz Cesar. Juan José Tolosa, de 17 años, Rafael Ricardo Redondo Verdugo, de 41, y Rafael Ricardo Redondo Amariz, de 15 años, permanecen bajo tratamiento en la clínica de alta complejidad desde el pasado 13 de agosto. Las tres personas que resultaron gravemente quemadas tras el estallido de un cilindro de gas en una vivienda del barrio centro de la Paz Cesar, han mostrado una evolución lenta, pero favorable, bajo estado reservado según reportes médicos recientes. Los afectados, identificados como Juan José Tolosa, de 17 años, Rafael Ricardo Redondo Verdugo, de 41 años, y Rafael Ricardo Redondo Amariz, de 15 años, fueron trasladados de urgencia a la clínica de alta complejidad el pasado 13 de agosto, donde reciben tratamiento especializado. El trágico incidente ocurrió en horas de la tarde, cuando mientras manipulaban un cilindro, provocó una explosión que envolvió en llamas a los ocupantes de la vivienda. La rápida intervención del cuerpo de bomberos fue crucial para controlar la situación y evitar daños mayores. Los bomberos que llegaron en pocos minutos al lugar de los hechos, lograron sofocar el incendio y prestaron los primeros auxilios a las víctimas antes de su traslado al centro médico. Desde entonces, los tres heridos han permanecido bajo estricta observación médica debido a la gravedad de sus quemaduras. Los especialistas han expresado cautela, aunque optimismo, sobre su recuperación, destacando que, aunque el proceso será prolongado, las mejoras han sido significativas. La gobernación del Cesar decretó tres días de duelo como homenaje póstumo al alcalde de Aguachica, Víctor Roqueme Quiñones, quien falleció el pasado 20 de agosto en una clínica de Bucaramanga. Un golpe muy duro para el departamento del Cesar. Los 25 alcaldes del departamento del Cesar es una sola familia con la gobernadora Elvia Milena San Juan. Obviamente se va uno de esos alcaldes y se va el más joven de esos alcaldes. El mejor homenaje que le podemos hacer nosotros desde la gobernación del Cesar, primero solidario con toda la familia, solidario 100% con el pueblo de Aguachica. El mejor homenaje es seguir esos proyectos que Víctor estaba presentando en la gobernación del departamento del Cesar en lo que tiene que ver con agua potable, en lo que tiene que ver con educación, con salud. Soñaba con una escombrera, soñaba con ese tema de la policía, agrandar el tema de la policía en un proyecto que presentó él con el Ponsecón y que obviamente nosotros lo vamos a continuar como secretario de gobierno del departamento del Cesar. Golpe muy duro para la democracia de Aguachica, un golpe muy fuerte para Aguachica. Creyó en Víctor, hoy se va Víctor y obviamente nosotros estamos muy tristes, muy nostálgicos y haciendo presencia aquí precisamente en Aguachica. A través del decreto triple cero 158 del 20 de agosto de 2024, la gobernación del Cesar decretó tres días de duelo en todo el departamento, como homenaje póstumo al alcalde de Aguachica, Víctor Julio Roqueme Quiñones, quien falleció la tarde del 20 de agosto, día en que inició el duelo departamental, el cual se extenderá hasta el 22 del mismo mes. Durante los días de duelo, todas las banderas en edificios públicos y sedes oficiales del departamento serán izadas a media hasta, en señal de luto y reverencia. La medida, además, suspenden todas las actividades oficiales festivas programadas para los días de duelo, como muestra de respeto y solidaridad con el dolor que embarga a la comunidad. De su parte, la alcaldía de Aguachica decretó cuatro días de duelo por la muerte del mandatario local, con vigencia desde el 20 al 24 de agosto. Las exequias del mandatario serán realizadas el día de hoy en su tierra natal, Cúcuta, a las cuatro de la tarde. En el municipio de Bosconia, las autoridades policiales capturaron en las últimas zonas a Diego Peña Aranda, sujeto que supuestamente manipuló un cajero automático causando obstrucción en el sistema. A este sujeto le imputaron el delito de obstaculización ilegítima de sistemas informáticos o redes de telecomunicación y un juez le dictó medidas de aseguramiento consistente en detención domiciliaria. La patrulla del cuadrante de Bosconia recibió un reporte de vandalismo a un cajero automático en el barrio El Recreo, sector centro. La llamada fue realizada por el personal de la seguridad de la entidad bancaria afectada, quienes informaron que un hombre estaba manipulando el cajero con lo que parecía ser un pegamento, causando obstrucción en el sistema. Según la información, la persona fue captada por las cámaras de seguridad del banco y lo describieron con una camisa blanca, gorra negra y jeans azul. La policía implementó un plan de búsqueda en el área bancaria, lo que permitió localizarlo al individuo que coincidía con la descripción proporcionada. Tras solicitarle el registro voluntario y verificar sus antecedentes, se confirmó que el sospechoso, un hombre de 39 años de identidad, Diego Peñaranda, estaba involucrado en el acto de vandalismo, indicó el señor Teniente Coronel Rodrigo Manrique Gómez, comandante del Departamento de Policía César encargado. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de obstaculización ilegítima de sistemas informáticos o redes de telecomunicaciones y un juez le dictó medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria. Te voy a hacer una propuesta, como usted hace parte de la historia mía, usted lo voy a preparar, ¿sabe? Para que se presente el año entrante al Festival Vallenato. El Rey de Reyes, Gonzalo Arturo, el Cocha Molina, anunció que preparará a Juancho de la Espriella en la participación de la próxima versión del Festival Vallenato. Otro de los acordeoneros profesionales que competirá por la corona es Iván Zuleta. Te voy a hacer una propuesta, como usted hace parte de la historia mía, usted lo voy a preparar, ¿sabe? Para que se presente el año entrante al Festival Vallenato. Ya sabe. Oye, vamos a... ¿Quién toca aquí? ¿Tú? No. ¿En el de dos teclas? En el de dos teclas. ¿En el de dos? Aquí le traigo este pollo, señores. A ver cómo se defiende en la valla. Gonzalo Arturo Molina es su nombre, pero el Cocha por cariño lo llaman. ¡Hola! ¡Hola, un chico de abracada, María! Ya sabe. ¿Ah? No te va a echar para atrás. Qué grata visita de mi hijo de siempre, que siempre lo he querido desde niño. Yo sé de sus inicios, de su amor por el acordeón. Un hombre enamorado de su arte, brillante, arriesgado. Un hombre que la música la lleva en el corazón, porque es acordeónero del patio. Bienvenido a su museo, que es suyo también. No, hombre, Cocha. Estaba en mora yo de venir acá, porque él es mi ídolo musical, mi maestro, mi padre musical, mi gran amigo. Y él lo sabe. Tú sabes lo que yo te he defendido. Para mí él es el mejor. Hermoso esto, y tú, Cocha. Te felicito e invito a toda la gente, toda la gente que venga a Valladolid Park, que visite el Museo del Cocho. Se divierte uno aquí viendo la historia de la grandeza de él como acordeonero. Así que les recomiendo que vengan acá. ¡Gracias!